Dicen que la vida es dura, pero yo lo que considero es que la ignorancia es más fuerte y es dura porque no sabemos, porque no hemos aprendido de la vida. Por eso yo te recomiendo que nunca te niegues a aprender la lección de cómo te la está dando la vida, porque cuando te niegas a aprender esa lección como está sucediendo, se te va a presentar siempre de otra forma un poco más complicada para que lo tengas que aprender. Si te niegas a aceptarla, se presentará otra forma más difícil y más complicada de poder aprender. ¿Por qué no aprendes tus lecciones de modo más fácil? ¿Por qué no puedes ser un niño pequeño con ganas de aprender receptivo ante todo lo que ocurre en la vida? Esto me recuerda a la Biblia porque dice, tienes que ser un niño para entrar al cielo. ¿Por qué te niegas a aprender? ¿Por qué complicarte pues la vida cuando no es necesario? Hacer todo tan solo detiene el progreso. Encontrarás a medida que aprendas anteponerte ante las demás cosas, que todo va encajando a la perfección. Cuando puedas elevar tu conciencia y mantenerla elevada en un nivel espiritual en tu vida, hasta la altura que realmente importa, entonces tendrán lugares grandes cambios. La vida se desarrollará ante ti sin esfuerzo alguno. La vida es muy sencilla. ¿Por qué complicártela? Hay que vencer la ignorancia y la ignorancia es aprender de cada una de las situaciones. Me dicen Don Calanchoe, pero mi nombre es Ramón Gallardo y yo quiero llevar salud física, mental, emocional y espiritual. Recibe mil y un bendiciones.